Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado, Richie Hen ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenido a un nuevo espacio forrajero En este caso vamos a hablar de los silos que pretendemos abrir anticipadamente Sabemos que la cadena forrajera está muy resentida Y necesitamos forraje, no hoy, ayer Entonces, ¿cuáles son las cosas que podemos hacer para palear el problema de tener que abrir anticipadamente un silo? Como primera medida, el gran problema que tenemos es que nos estamos apurando y a lo mejor no estamos concentrando la materia seca clara Tenemos que tener en claro que si no concentramos almidón la energía de ese silo va a ser baja Cuidado con la pérdida Pero, ¿necesitamos el forraje? Ok Vamos a ver cuál es el listado de recomendaciones Primer punto, sabemos que en la cabecera siempre tenemos el forraje más sazonado, más fresco Hagamos cabeceras más grandes Identifiquemos esa parte del lote para que sea la primer porción para empezar a comer Segundo punto a tener en cuenta y lograr una buena fermentación y más rápido Levantemos la altura de corte, vamos a concentrar materia seca Y de esa manera también podemos anticipar el momento de picado, lo cual es fundamental No nos olvidemos que las fermentaciones en bolsa, por más que nosotros estemos pensando hacer silo aéreo Las fermentaciones en bolsa tienden a ser más aceleradas porque las condiciones de anaerobiosis se consiguen de manera anticipada Entonces, a lo mejor hagamos la primera porción en bolsa para poder mejorar la tasa de fermentación de ese silaje Y a partir de ahí nos podemos ir a un silo bánker o en la estructura que nosotros elijamos Nosotros hace tiempo atrás hablamos de los famosos silos propefo que empezamos a hacer de atrás hacia adelante Ese es un tipo de construcción de silo aéreo que nos favorece muchísimo Si nosotros por ejemplo tenemos silo bánker, no empecemos a hacer el silo de abajo hacia arriba Sino de atrás hacia adelante Entonces, a medida que vamos llenando el silo quizás lo podemos ir comiendo también Podemos hablar con nuestro contratista y decirle que a lo mejor algunos camiones lo va echando para el silo Y aprovechando que está en el campo, parte del forraje lo estamos utilizando para hacer un consumo directo Y siempre podemos decir que la vedette o lo más importante de todo, los inoculantes Inoculantes bacterianos en doble, en triple dosis logrando condiciones de fermentación de manera inmediata Y de esa manera vamos a poder anticipar la apertura de nuestros hilos Tengamos en cuenta, ya que este año venimos apresurados porque venimos pasando dos campañas de sequía Tengamos en cuenta también en poder hacer más silo del que estamos necesitando Porque si alguna condición de esta se repite, siempre tener un plus más de forraje Nos va a permitir tener uno, dos, tres meses más de consumo Sin tener que caer a decisiones apresuradas o decisiones a las apuradas Al comienzo o al final de cada una de nuestras campañas Cada uno de estos consejos Tener en cuenta que lo podemos repetir en nuestro canal de YouTube de Campo Directo O en nuestro perfil de Instagram de Espacio Forrajero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos ¡Suscríbete al canal!